A pie de cantera se efectuaba un primer desbaste para ahorrar parte del peso y hacer más fácil el transporte hasta la obra o el taller. El trabajo estaba bien organizado. Había operarios que realizaban labores específicas para las que había que conocer bien las propiedades de la piedra. Funcionaban en equipos que recibían encargos concretos. Solo producían los bloques justos y necesarios y de las medidas precisas para su destino final. Gracias por ver el video.